Muy buenas y al final por decisión unánime diría casi o por decisión mayoritaria ya veis que empieza el blog así pero porque tengo que mostraros cómo ha quedado la encuesta con un 84% si no recuerdo mal se ha decidido que suba todos los vídeos entonces ojeando donde me quedé, me quedé en el séptimo día y quedaba, me había metido por fin en el entreno en el que me encontraba bien estaba en montaña, guay, había dicho que tenía, ah por cierto esta es la camiseta de este año está bastante más chula, con la montañica del Val de Arán, muy chulo todo esta es la de este año por fin, la del año pasado me está como dije un poquito más holgada me quedé en el séptimo día, quedaban por pasar las cosas más interesantes creo que ese fin de semana, bueno no recuerdo bien ahora mismo porque me voy a poner a montarlo después de esta cuña y bueno vamos con el blog 4 bueno hoy miércoles acabo de hacer rodillo y yo realmente no he grabado nada, hoy es ya de descanso, he hecho pesas, he hecho espalda tríceps y 30 minutillos de rodillo, no más, no más, que huele las piernas, más estoy como hinchado hace un calor, bueno, horrible, mañana creo que me te le tiré por asfalto, vale a ver que tal muy buenos días, jueves 16 me pillé sin alcurro, hace un calor que te mueres y ayer dejé descansar un poco las patitas, ayer hice, ayer hice pesas, hice tríceps y espalda se me están bastante sobrecargados, no sé por qué corriendo, aunque no use palos, se me sobrecargan bastante el tríceps y la espalda, deben ser por, voy a que me remano, deben ser por el braceo lo dicho, ayer hice solo entreno de pesas y bueno, mentira, hice 20-30 minutillos de rodillo para soltar un poco, a 140 vatios, algo ligerito ayer volví a tener ahí una ansia por la comida, sigo bajando de peso, pero cada vez se me está haciendo más difícil, pues por el déficit y porque están ahí los músculos pidiendo y nada, hoy creo que por reposo para las piernas debería hacer, centrarme más en el aeróbico entonces hoy seguramente haga un entrenamiento de enllano, de asfalto, intentaré sacar 12 kilometrillos, espero que se me vea la mano, intentaré sacar 12 kilometrillos, algo tranquilo es que hace con esta olada de calor además, es horrible, y el fin de semana volveré a casa estaré ahí en casa de mis padres y me han comprado a petición mía por mi pasado cumpleaños unas hoca speedgoat 5, nunca me habían gustado de las hoca, porque son como muy toscas, pero es que lo que necesito ahora con mi peso actual es amortiguación, y las salomones de las ultra que son las que uso, se me están quedando un poco cortas, ya os comentaré impresiones, vale, chao. Bueno, este es uno de mis 7 favoritos, mirad, que vistas tiene esto, para ver la atardecea, de puta madre, y esto además es, como se dice, es un punto que desde donde yo vivo, son unos 7 kilómetros, 6 kilómetros y medio, entonces al final lo utilizo como medidor para el entreno, voy y vuelvo, y son unos 12, 14 según como me desvío, hoy bastante justitas las sensaciones, sobre todo a nivel de, voy a tapar el sol, sobre todo a nivel de aeróbico, estoy bastante cansado, y hoy un poco en ansioso porque me he pegado un atracón antes de salir, simulando un poco los habituallamientos, me ha pasado medio por aquí, voy a cortar ahora. Pues eso, lo que he estado diciendo, que he acusado ya el, ya estoy acusando los kilómetros acumulados, tengo que ir con cuidadín, estoy manteniendo un ritmo de 5,50 más o menos, está bien, y me he empachado antes de salir a comer para simular pues los habituallamientos, donde te pegas algún atracón más, etcétera, y un poquito de reflujo, un poquito ahí de arcada, bueno, lo típico, eso también hay que entrenarlo, hace un calor infernal hoy, 36 grados al salir, está refrescando más, ahora 28 es la sensación que tengo yo ahora, y nada, volver y aforzarme un poco a cenar, estoy bastante nauseoso, hoy es un día ahí un poco regulero, pero bueno, no pueden ser todos buenos días en el entreno, vamos hablando. Bueno, finalizado el entreno, han salido 11,7 kilómetros creo, en 6 horas, en 1 hora 6 minutos, 1 hora 10 minutos, a un ritmo más o menos de 6 minutos al kilómetro, al principio muy bien, los fluyendo 6 muy bien, y luego, para mi sorpresa, no han sido ni las piernas lo que me ha limitado, ni el aeróbico, sino náuseas, 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 sin tomar ningún gel ni nada, porque me he empachado, me he puesto a tomar café, almendras, un montón de cosas antes de salir, simulando cuando te pegas una embuchada, cuando te pones a comer de los habituallamientos, demasiado, es algo que, pues bueno, también hay que entrenar, y psss, ni de coña, porque tengo una cosa que se llama mastocitosis, que es como una alergia, y la tengo fatal ahora con el calor, bueno, si os enseñara, tengo un montón de abones por todos lados, pero bueno, un poquito de antihistamínicos y tirando. Bueno, mañana no habrá entreno, mañana vuelo, sí, mañana vuelo a casa, y pasado probaré las nuevas Hawka Speedgold 5, que están ahí en casita de los papas, y correré por el terreno que he corrido siempre, donde entrené la Transgran Canaria y todas las carreras que hice, ¿de acuerdo? Entonces ya os grabaré esa zona, es un pantano, es precioso, ya lo VLOG 4 ha acabado, mañana subiré el 5, vamos a ver, bueno, cómo seguimos progresando esto y sobre todo cómo afronto la nueva situación, y bueno, mientras tanto no os preocupéis, sigo a día de hoy grabando para los siguientes vlogs, como veis voy juntando varios días y voy a intentar hacer este formato un poquito más ligero y juntar a unar más días de golpe, e intentar compasinar esto con la vivencia de la nueva preparación para la maratón de las tucas o la nueva no preparación, ya veremos, no sea un spoiler, chao.